Bueno, el proyecto Abrigar es un proyecto de extensión que surge de estudiantes de diseño industrial, pero que bueno, poco a poco fue creciendo y se fue expandiendo por las otras carreras que también nos dan una mano en la gestión y la fabricación de, bueno, un montón de productos que estamos diseñando y produciendo para las personas en situación de calle. Muchas las instituciones que participan en este proyecto. Sí, hay muchas patas, la verdad que estamos súper contentos porque empezó como algo muy chiquito en un pasillo de la FAUD y se volvió viral, la verdad. Están los centros de formación profesional 501 y la 400... 151 y 402. No, no, ríne. 402. Sí, y bueno, también está la Noche de la Caridad, que es una organización que está hace mucho tiempo trabajando con personas en situación de calle en Mar del Plata. Y bueno, no sé, tenemos teos, docentes, graduados, estudiantes, vecinos, un montón de gente que cada vez que organizamos una jornada solidaria para ponernos a coser estas mantas o los cuellitos o tal, nos colaboran desde lo que pueden y bueno, nos pone muy contentos. ¿Qué se confecciona? Bueno, en realidad el proyecto de extensión empieza con los ánimos de diseñar un habitáculo para las personas en situación de calle, también con elementos de descarte o craft de la industria textil y algunos otros materiales, pero bueno, como hace mucho frío y los tiempos del diseño no son los mismos que requiere la problemática, en paralelo nosotros estamos haciendo frazadas, también aceptamos donaciones de frazadas, gorritos térmicos que se convierten en cuellitos, medias y guantes. Y nada, todo esto lo confeccionan las escuelas de formación profesional y con nuestra ayuda que también tenemos un taller productivo en nuestro anexo. Lo bueno de saber que todas estas manos ayudan es conocer a quienes van, ¿no? Sí, es lo más importante, la verdad que la población en situación de calle ha aumentado un montón en este último tiempo y el frío parece como que se nos ha puesto en contra, así que nada, es súper importante acompañarlos porque es una problemática estructural que no se va a resolver. Muchas de estas personas necesitan más apoyo emocional que material y nada, esto con lo que nosotros hacemos, además de darles un abrigo, también los hace sentir que están acompañados por la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo se puede ser parte de este proyecto, tanto de colaborar quizás con restos de tela que tengan en casa? Bueno, todos están bienvenidos a colaborar, ahora estamos juntando tacitas para un merendero que vamos a armar con otras organizaciones sociales en la Plaza Rocha, que bueno, hemos identificado que hay una gran población de personas, familias, que bueno, o pasan la noche ahí o están todo el día deambulando porque, bueno, la situación es muy complicada. O también aceptamos... Sí, que sigan las redes sociales del proyecto y ahí por lo general siempre damos las convocatorias o cuando recibimos, pero si realmente tienen cosas para donar, en la sede anexo de España 3951 están los talleres productivos y cualquier cosa que quieran donar es bienvenida. Sí, y además muy importante mencionar que la noche de la caridad siempre está recibiendo donaciones, entonces no hace falta que las personas vengan directamente a nuestra facultad, sino que también se pueden acercar a cualquier de las iglesias de Mar del Plata, donde ahí van a recibir todo lo que tengan para donar, desde alimentos hasta abrigos, frazadas. Ahora, por ejemplo, también estamos necesitando, muy importante, sábanas para el regional, que también está con un problema de presupuesto y bueno, esas personas también necesitan estas cuestiones materiales, así que todo lo van a aceptar en la noche de la caridad en cualquiera de las iglesias de nuestra ciudad.